¿Qué podemos hacer si yo soy un líder de proyectos de un área que tengo a cargo liderar cómo aplico algoritmos y no puedo pagar infinitas licencias, por un lado? Y por otro lado, tengo que entender cómo esta guía se va a insertar en tareas y subtareas dentro de cualquier organización. Esto necesita una estrategia. Y por otro lado, en otra dimensión, ok, Juan, pero esto no lo podemos dejar en mano de un modelo generativo. Tenemos que hacer otro tipo de, o tablero de visualización, o tenemos que hacer un data lake, o tenemos que integrarla, o tenemos que hacer una suerte de aplicación de Machine Learning clásico y de otro tipo de redes neuronales, porque el problema requiere que lo abordemos sin la IA generativa a priori y sin los modelos fundacionales, por lo menos en la parte de core de una tarea. Si esto no se da bajo un formato en donde haya una persona que no tenga este liderazgo, entonces no sabemos bien si estamos pagando bien una licencia, si no la estamos pagando bien, si necesitamos la IA acá, si necesitamos la IA allá, porque una organización es integral y que apliquemos IA a una subtarea no necesariamente va a optimizar en un todo otras tareas. Por eso el desafío que nos presenta la llegada de la IA generativa es descomunal.